Hola chicos, holi, holi, como andan, que andan haciendo, ok, ya, ok, déjenme que estoy acomodando un poco, estoy acomodando un poco este que, no sé por qué, se ve así, ok, hola chicos, ok, ya va chicos, denme un segundo, hola chicos, hola chicas, como andan, que andan haciendo hoy, hoy es 2, si, 2 de enero, que andan haciendo, cuénteme, déjenme aquí abajito, que andan haciendo hoy, ya va chicos, que me estoy arreglando, me estoy arreglando, entonces, necesito verme bonita, preciosa, entonces, no podemos andar así, todas, así como, como descuidados, como locos, no, no podemos, no se puede, ok, hoy, como dice en el título del video, hoy voy a salir, voy a ir para un cine, lujoso, fino, muy lindo, no cualquier cine, no vamos a ir a cualquier cine, sino, un cine, que la entrada te vale 10 dólares, regularmente, vale, regularmente, valen 2 dólares, 3 dólares, más o menos, aproximadamente, eso es lo que vale, una entrada de cine, en una taquilla normal, pero, vamos a ir, a un lugar fino, donde va la gente privilegiada, entonces, vamos a ir, ya, listo, ahora sí, chicas, déjenme, arreglarme un poco, ahora sí, hola chicas, hola chicos, como andan, cuéntenme, déjenme aquí abajito, yo voy a estar leyendo, lo que están haciendo hoy, lo que no hicieron, o qué van a hacer, si van a salir, o se van a quedar en su casa, lo mejor es que salgan, tienen que salir y disfrutar, siempre disfrutar y salir, oh, pero ya no suena, yo decía, pero por qué no me suena el dedo, era porque tenía la toallita, mire, está toda mugre, está mugre, pero de maquillaje, porque me limpié, me limpié bien la cara, entonces, está mugre, pero de maquillaje, entonces, ayúdeme, o acompáñenme, mejor dicho, a elegir, como que la ropa que me voy a colocar, y todo, entonces, voy a ir para un cine, yo creo que lo voy a grabar, sí, creo que sí, entonces, así que, estén pendientes, miren, ando así, vestida, miren cómo ando, oh, pero cualquiera se ponen, se coloca, ay, me voy a caer, ay, no, chicas, miren, ando así, tarán, 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 ando vestida así, déjenme subirme esto, que se ve horrible, atrás, se ve feo, entonces, ahora sí, ay, me he caído, ok, ahora sí, miren, tarán, tarán, me veo bien, ahora sí, ok, voy a elegir algunas cosas, voy a ver qué tenemos en el closet, porque algunas cosas están sucias, entonces, voy a ver qué tengo en el closet, porque las piernas, las piernas, las piernas me están creciendo ya los pelos, entonces, no tengo crema depiladora, tengo, eh, el rastrillo, sí, se dice, o la afeitadura, mejor dicho, eh, las afeitaduras normal, que son así como rastrillitos, entonces, esas no me funcionan, me dan alergia, no sé por qué, pero me dan alergia, entonces, tengo que usar crema depiladora, como para piel sensible y así, entonces, déjenme buscar qué tengo en el closet, denme unos minutos, denme un minuto, mientras vemos qué podemos encontrar, porque no sé, chicas, no sé qué me voy a colar, ay, se ve oscuro, listo, ahora se ve un poco mejor, listo, denme un segundito, chicas, vamos a ver qué tenemos en el closet, déjenme limpiarme bien las manos, porque siempre mancha, miren, siempre mancha todo con el maquillaje, con el maquillaje siempre mancha todo, chicas, todo, ay, no, ok, vamos a ver qué tenemos aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok, miren, tengo esta faldita que está totalmente nueva, todavía no la he estrenado ni nada, tengo esto, ok, ok, miren, les voy a mostrar, miren, les voy a mostrar algo, miren lo que compré, miren lo que compré, me compré, miren lo que me compré, estos tenis o botas, no sé cómo lo llamarán ustedes, pero, pero me encantaron, chicas, me encantaron, entonces dije, tengo que comprarlas, a ver qué tal, a ver qué tal, si me acostumbro, usar así, botas así, entonces, me la voy a colocar para que vean, pero no sé, chicas, como no estoy acostumbrada, usar así como, este tipo de botas, entonces, entonces, como no sé, no estoy como muy acostumbrada, me veo rara, ay chico, me veo demasiado rara, con esto, con estos pantalones, me imagino que ya ustedes lo están viendo, pero se ve sumamente raro, con esto, sí o no, déjenme aquí abajito, no se burlen, pero creo que se ve raro, con esto, con esta, con esta, con esta legis, se ve como es que si fuera, no sé, algo raro, se ve, no sé chicas, se ve raro, miren, así se ve, pero con esta no me gusta, se ve raro, chicas, ay, ahora no sé cómo bajarme, ok, no sé, se ve raro, con esta, no sé, parece como, no sé, algo raro, chicas, no me gusta, cómo se ve con esto, pero, vamos a seguir, está lloviendo, chicas, vamos a seguir probándonos, chicas,